Muy buena gente, aquí seguimos con Dragon Ball Xenover 2. Estaba aquí porque el mando no para de apagarse y me la estoy liando todo el rato. He venido para esta zona, voy a hacer los verdes primero y luego ya de la secundaria. A ver si no se me apaga el mando. Pues lo que he visto me da el azul ahora, no sé. Si no se me apaga el mando. Si es una pasada, mira lo que da el premio. Super Vegetta. Y sale en azul, para que me lo de. Ok. Me haces tío la lia. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres cuENTino. Creo que ese es lo más difícil que muchos otros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has pillado ahora? A ver si me ha dado la azul, tío. Super Vegetta. No sé que probar algo. Como sea la azul, tenéis la hostia. ¡Gracias! 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 Que la mujer para quemar el Eren a la tarea. ¡Gracias! Yo creo que... ¿Cuántos consiguen acáaps? ¿Cuántos consiguen esto? Bueno, teóricamente trescientos son... tres clavos de Incoff. A ver... Coño, que esto no era, la verdad. Estoy mirando ahí, y es esto. No, 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 es que tú. Que esto es una... ¿Ya esta? Hay que probarlo eh, lo de Super Vegetta si o si. Esta garita creo que la tengo hecha, porque si no se vería más negra. ¿Por qué me sale otra vez la Corporación Cássula esta? Ah mira, estaban aquí estos. Vale, vale. Vamos a ir allí. Vamos a ir allí. Es lo mismo de siempre el tío este. ¡Suscríbete! 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 a ver si me puedo transformar a ver si me puedo transformar ¡Hostia, Super Vegetta 2! Después de este vendrá el dios, supongo. Pero Vegetta 3 no hace. ¿En serio? A lo mejor necesito 6. Vale, vale, me voy a subir aquí entonces, cuando pueda. Vale, que ya la tengo. Con puta. Ah, con culo. ¿Dónde está, tío? ¡Ah, con culo! está bien Vale, que los pueden matar y después buscar la bola. Creo que cada uno ha traído una bola, no me acuerdo. ¿Estás listo más fuerte o más fuerte? ¿Tenemos una bandana? ¿Tienes una bandana? ¡Pues no, un guardete! ¡Se me ha quedado con la gana de transformarme, tío! ¡Vamos! 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 Hay que hacer 6, tío! Como sea... Pero si eran 300 raro, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Ah? ¿Cómo si te faltase vida ahí? ¡Gracias! 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 ¿Quién habla de este? ¿Enano picudo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué cojones es esto? No vas a loco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder, luego a lo mejor me voy a ver la peli, ¿sabes? Jajaja. Malabana. 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 ¡Puedo hacer una cápsula! Después de esta hacemos el bug. Es muy largo el juego, no me veas. Me ha molado que era tan largo. Bueno, uno también era largo. No me mandes aquí, cabrones. No te derriste nadie más, vale. Ah, Bulma. ¿Esto quién es? Se ha colado aquí un extraterrestre. ¿Qué le pasa a la pierna de mi muñeco? Tienes 100 más. Mira, mira. Otro huevo. Un extraterrestre ¿No? Un extraterrestre ¿Esto? Gracias. No sé, algo me dice que tengo que hablar con la tía del tiempo. Es la única que se me ocurre. Esa estaba... aquí abajo. No sé, nada más. No sé, nada más. No sé, nada más. No sé, nada más. ¿Qué es eso? No, 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 no. No sé, nada más. No sé, nada más. No sé, nada más. ¡Va! ¡I think I will! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Ok, got it. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si hay. Nos habrá 20, si. Y 20 y pico, y 30, y así. Creo que más de 25 no hay, ya. ¿Toma? Por ahí he visto una concierto antes. Ahí está el 25. Creo que ya está. El 25. No, no, no. No, claro, la parte de allá arriba no mira. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver el piglin. Todas que me había dejado una. ¿Y esa que quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hele. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡No bueno! ¡Ahí el bogus, eh! ¡Tú es asado! Vamos a ver la buga, a ver qué pasa. 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 La buga. La buga, a ver qué pasa. 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 ¿Qué? ¿Qué? No, no, ¿qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Muy guapo. Este lo tenía yo en el 1. Jajaja, todo fashion. Oye, que guapo. Este es el piloto. Sí, este ataque básico. Muy guapo este, tío. Sí, este estaba en el 1 también. Porque no lo puedo ver, tío. No lo puedo ver. Qué apetito. Me da... Creo que tengo que ir a buscar. No. Si, no, no. Ni apetito. Si. No. No. Vale, pon la raza. Los contadores son tan guapos, estoy en las partes de abajo, guantes, y todo lo demás. Es una ropa guapa, déjate que han puesto un montón de mezclas con los objetos que hay. Tenemos buenos itens nuevos. 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 Vale, con estos creo que ya se lo que hay que hacer. Creo. Tienes un accesorio. Casco de chichi. Me podría poner un casco, borra la divina baba. Para que veas como ha hecho el otro mundo. Qué bueno. Esto va a ser lo mejor, creo yo, eh. ¡Ay, tío! Puleen. Puleen. Esto esta guapo. Vale, voy a poner la espada Z, ¿eh? Pero ya... Se le ha dado el cantazo demasiado. Me han enamorado la espada Z. Hostia, la peluca de... Esto está mal, ¿eh? Esto es Super Saiyan, debe ser la hostia. Fue ahí el del... ¡Hala, tío! Bueno, no creo que se pinte. Solo para verlo, merece la pena, yo creo. Este es uno. Este es Super Saiyan, debe ser una buena risa. La espada Z, esta es la que me pondré yo. La espada Z. El lobo. Este. Voy a comprar el lobo. El lobo sigue. No, no, no. No, no. No, no, no. Voy a buscar la espada Z. Capítulo 5. Verá, verá. No, lo voy a comprar. ...de los 70... ...hay cuando luche que por si se le pone el pelo rubio... ...se le da la polla. Bueno, ahora tengo que hacerlo desatado, mirad, ya veis. Creo que esta me la pedía. La debía de удар sin N-No. ¿Está L-A-L-A-L? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! No me la pedo. ¿Está bien? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 Este es que... ...come también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!